¿Has oído hablar del efecto diurético de la cafeína? La cafeína tiene un efecto diurético conocido desde hace muchísimo tiempo. Por lo general, se produce cuando ingerimos dosis muy altas, de unos 500mg. ¿Por qué digo muy altas? Porque al final en un café podéis encontrar unos 80mg de cafeína. Por tanto, tomar dosis de más de 500mg en una sola toma es complicado. Pero sí que es cierto que cuando administramos cafeína estando en reposo, sin hacer ejercicio, sí que hay una producción de orina aumentada. ¿Pero esto ocurre durante el ejercicio? Pues vamos a ver que realmente no. No es un factor por el que nos debamos preocupar, más que nada porque cuando estamos haciendo ejercicio, aumenta la segregación de catecolaminas y se producen otros factores que al final lo que hacen es reabsorber más cantidad de agua por parte del riñón y retener más cantidad de solutos. Por tanto, no nos vamos a tener que preocupar por ello durante el ejercicio, sino más bien en el reposo. Eso sí, si vais a hacer una competición en la que tomáis cafeína y además es un día muy caluroso y no os estáis hidratando del todo bien, tened en cuenta que justo después de terminar esa competición os rehidratéis mejor que lo que hubierais hecho antes. ¿Por qué? Porque al final durante el reposo sí que va a estar aumentada esa diuresis y no os va a permitir recuperaros bien.